Una noticia, yo creo que tiene más información que Arsenal votó este dinosaurio de ellos que es el mascota básicamente El Willy No, el Willy de ellos El tiburón Willy de ellos Exacto, es el tiburón Willy de ellos Borrás Los fanáticos están Furiosos Furiosos Pero porque lo votaron Básicamente ellos no ven el propósito de tener a este dinosaurio mientras que no estén los fanáticos en el estadio Eso lo medio entiendo, pero dejar el hombre votado básicamente hasta que regresen los fanáticos Bueno, ni siquiera en Inglaterra se sabe la fecha, se ha aplazado Pero no sabemos si a él de pronto le hicieron un plan de pago Parece que no, pero el hombre quedó básicamente en la calle después de creo que 21 años como mascota de Arsenal Eso no se hace Y en el mismo día que Arsenal ha pagado millones para nuevos jugadores Y me vas a decir que no le pueden por lo menos tirar un billete al dinosaurio Y ella se inventó la historia porque Alejandro, el macho trapo ¿El macho trapo? Sí, porque lo llamaban así Lo llamó, la iba a dejar por otra mujer Y entonces ella se inventó esa historia Y entonces no quería que tocara en la barriga Mira, me dejaste con nueve Con nueve Ahora te tengo que cuidar los nueve Y los amigos Oye, no, pero yo perdóname, pero ¿Quién puede creer eso? Oye, y el pobre imbécil ¿Ah? Le ves besos a la barriga No, pero es que el tema no termina aquí Sino que vino Gabriel García Márquez a dar un taller Aquí en Barranquilla Hombre, no puede ser Y le pidió conocer a Iriana Porque era admirable su imaginación ¿Cómo inventó esta historia? Mujer, tú cómo hiciste Para que todo el mundo te creyera Tenías náuseas Te tirabas al piso Los atores No, puede ser Qué vaina tan increíble Le gustó el sentido del humor de la chica Es que, pero yo te digo una vaina Mira, la gente Yo he hablado Él dirá Y yo que pensé que era creativo No, pero Es una obra literaria Es que la gente Mira, los artistas son mentirosos Esa es la verdad Y no estoy hablando de una perspectiva moral Es que cuando tú Tú tienes que inventar historias Para inventar un cuento Tú estás tomando tus propias experiencias O cosas que tú has escuchado Y inventando una mentira Stromboli y Filicudi Dos hermosas islas en el archipiélago De las Eolias en Sicilia Mateo, tú que estuviste en Sicilia Ya te puedes imaginar El escenario natural tan increíble Strombolisi No es una pasta, una salsa que se llama Sí, se llama Strombolisi Así es Bueno, parece que es extremadamente caliente Estas islas Y dicen que Por alguna razón Pero no solo por el clima Bueno 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 Dice 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 que hay paisajes volcánicos Claro Hay mucho azufre allí también Bien volcánico Bien volcánicas Con constantes erupciones pequeñas Aparentemente Te lo estoy diciendo No Si lo quieres tomar por otro lado Ya es un problema tuyo Buena agua, por favor Agua, por favor Entonces aparentemente se han convertido en sitios turísticos para estimular la sexualidad En parejas que se han sentido que de repente necesitan reactivar la pasión Como un volcán que está dormido y de pronto acaba con un pueblo Fíjate que a estas islas se les llama los atalones de fertilidad Parece que mucha gente queda embarazada Muchas mujeres quedan embarazadas después de visitar estas islas Algo se trae, ¿no? Esta historia de este surfista que me parece realmente un verdadero milagro Sinceramente Bueno, entonces Este surfista Él es australiano Y hasta cierto punto un descubrimiento, ¿no? De una Bueno Manera de espantar Sí, de una tecnología que no sabía que se estaba usando para esto Entonces este surfista estaba surfeando en Australia De donde es el Me imagino que en Melbourne No sé si es en Melbourne No sé exactamente de donde es Pero él estaba surfeando como practicando No era competencia ni nada de eso Y de pronto baja un dron Y el dron le manda como una advertencia diciendo Cuidado que hay un tiburón cerca de donde estás tú Regresa a la playa Y el hombre se queda como Ok, bueno Él regresa a la playa Después le muestran las imágenes El tiburón está básicamente justo atrás de este surfista Imagínate Y él ni siquiera se había dado cuenta Y era un tiburón blanco No era cualquier cosa No era cualquier vaina Entonces él se da cuenta Se da cuenta Se lo ha podido comer de un solo bocado literalmente Se da cuenta de algunos paralelos con una situación que él vio en un torneo hace varios años Por ejemplo ¿Cómo se dice eso? La tabla La tabla de surfear La tabla de surfear de él era amarillo Y la pita que tú sabes que se amarra en el pie de él era amarillo Y el amigo de él que fue atacado hace muchos años También tenía una tabla amarilla Que no fue atacado Que fue atacado Entonces quizás hay algo con el color amarillo Que No sé Que provoca el tiburón Que atrae Que atrae el tiburón Creo que es lo que sobresale al color azul del mar Puede ser Lo otro es que Pero tú sabes que el tiburón ataca al humano que surfea No porque sea humano Pero porque parece un animal Se está moviendo Exactamente Entonces quizás el amarillo le da como ese mismo color Este jugador brasilero que se llama Brian Borges De 24 años Resulta que su esposa estaba ya con dolores de parto No sé si tienen el video ahí chicos Me lo pueden poner mientras hablo Y ella no aguantó Y le tocó básicamente traer a su hijo al mundo En una terraza Ahí tenemos el video Esa pobre mujer no alcanzó Enseguida Algunas personas del edificio se dieron cuenta Y salieron A socorrerlo Dios mío Y pudo tener Pudo tener a su bebé Su primer hijo Con solo 24 años Su esposa es un poquito mayor que el de 26 Pero él tenía como experiencia Nunca 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 Fue algo que Espontáneo Fue el pasado jueves Creo que fue el primero de octubre Por eso fue jueves Bueno esa foto Hace una semana Hace una semana Eso fue después ¿Qué fue esto? No entiendo Eso fue antes Ella tenía ya los dolores Y yo venía ahí Sí, sí, ahí muestra los dolores Y después ella Y de repente Dice no puedo No puedo No puedo Va a salir Es que en el momento Cuando el bebé va a salir Va a salir No hay manera de De controlarlo Es una sensación Muy interesante Fuerte 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 O sea básicamente Ella dijo Va a salir Va a salir Sácamelo No, no, no Yo me muero Pero bueno Estas imágenes han dado La vuelta al mundo El hombre De todos modos Que experiencia Traer a tu hijo al mundo Esa historia Va a quedar allí Una historia muy interesante